Borja Thyssen y Blanca Cuesta vuelven a estar en el foco mediático después de la suspensión del juicio por el que la Fiscalía les pide tres años de cárcel y una multa de un millón de euros por haber defraudado presuntamente a Hacienda. Además, la relación familiar con la varonesa Thyssen vuelve a ser inexistente después de que hablara públicamente de su nuera en términos negativos con Risto Mejide, lo que ha desatado todas las alarmas. Pues bien, la pasada noche pudimos ver a la pareja asistir a una cena organizada en Madrid por Francesca Thyssen, hija que el varón tuvo con la modelo Fiona Campbell-Walter, un encuentro que se produjo en la capital y que se vio empañado por la polémica en la que están inmersos desde que se hizo público el posible fraude que ha cometido el matrimonio. A finales del 2022, Tito Acervera y Francesca coincidieron en el Museo Thyssen con motivo de la inauguración de la exposición en el Ojo del Huracán, vanguardia en Ucrania 1900-1930. Allí pudimos verlas juntas en varias ocasiones bajo la atenta mirada de todos los medios de comunicación y también en compañía de Borja Thyssen, aunque han sido muy pocas las ocasiones que hemos podido verlas juntas. Cada vez que se ha producido este reencuentro ambas han demostrado una cordialidad ante las cámaras, pero parece que en esta cena la varonesa Thyssen no estuvo invitada.